¡Sí! Estamos con la licenciada Sofía Calvo. ¿Cómo le va, licenciada? Muy bien. Ahora con calor, después de todo el... Y DJ Coco te deja el cuerpo hot. ¿Qué tenés? ¿23? Ok. ¿23? Ahí va. Se recibió rápido, si no. Hizo por correspondencia. Hizo por correspondencia. Bueno, pero algo, no, yo recién le dije 30. ¿Qué me dijo? Bueno, no, no, no. 29. Pero porque yo digo, bueno, uno relaciona también con lo que viene. Si sos profesional mínimo tenés el tema de 30. Libro, claro, parece eso. Y me dispara esto. Pará, libro más de 35. O sea, profesional más de 30, libro más de 35. Tiene un libro que habla de una generación, digo, bueno, 30. Estoy en el segundo, ¿eh? Ojo, estoy 50 páginas en el segundo libro hoy. ¿Cómo se llama el otro? Ah, y todavía no lo conté nunca, lo puedo contar igual. La generación de acero. Generación de cristal, cómo pegar los pedacitos. No, es... Lo voy a decir, nunca lo dije y lo quería guardar, pero lo voy a decir. No, guardalo siempre. No, no, me gusta contarlo acá, te digo, en vivo. O guardalo, hazlo que quieras. Se llama A mí también me pasó. De hecho, lo iba a contar en la presentación que hice el otro día en la Feria del Libro en Santa Fe y me olvidé. O sea, fue trágico. A mí también me pasó. Igual, una vez que lo nombrás, ahora tenés que sacar el libro. Sí, es que lo voy a sacar. O sea, ahora lo tenés que hacer, no podés hacerte la boluda. Trata de... Se llama A mí también me pasó porque la idea es abordar el tema que dejé sin abordar en el libro anterior, precisamente para poder traerlo en este nuevo. Es sobre violencia de género, relaciones de violencia de género. Abusivas. Claro, entonces, a mí también me pasó. Llama a que las mujeres que estén atravesando eso sepan que no son las únicas. Hay mucha información al respecto para que se sepa bien qué es la violencia de género, toda su totalidad, la escalera de violencia de género, los tipos de violencia, y cinco tipos de violencia. Las desarrollo con... Quiero desarrollarlas invitando mujeres a hablar de esto. Quiero tomar temas que... Personas que no sean mis pacientes, que no hayan sido mis pacientes, que cuenten lo que le pasó y con cada caso hacer, por ejemplo, violencia sexual, un caso de una persona, una mujer que se anima a contar lo que le pasó, sin obviamente poner su nombre, y así desarrollar todos los tipos de violencia que quede bien explícito y bien representado. Y bueno, y dar herramientas también para que eso... Me parece reinteresante porque quizás uno cuando habla de violencia de género se imagina como lo más extremo, y hay cosas tan pequeñas de la vida cotidiana que uno, o una, digamos, normaliza... Cállate, cállate, lo que Belín te quieres decir es que hay un montón de formas de violencia que uno normaliza. Lioto. Así que eso va. Me encanta, me encanta que me parece que va a ser muy útil. Para mí también. Es siempre más útil, más información sobre el tema. Sí, creo que va a ser una herramienta, es la idea que sea una herramienta. Te quería proponer... Tengo dos temas. Yo tengo un temita también, ¿eh? Chiquitito, 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 es un temita bebé. Es una cosita que quizás no crece, ¿eh? Conozcamos, conozcamos al bebé de Belín. Es un bebé. Conozcamos al tema de bebé de Belín. Ya nació. Soy un temita que quieres hablar, que lo contámen en la casa. Nacámoslo. Ahí está. No camina solo, todavía hay que ayudarlo, ¿está bien? Quisiera que hablen de mí. Es así. El otro día fui a Santa Fe a Harlem Festival, te crucé, nos cruzamos. La licenciada de Santa Fe, Sina, digamos. Exactamente. Y, bueno, muchas personas se me acercaron para contarnos que escuchan el programa. Y, a veces, cada tanto se acerca alguien que yo digo, oh, ¿qué pasó acá? La gente se acercando y vos estás en Tinder para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, y de repente sale un derecha. Nunca pasa. Derecha. Se me acerca alguien, me pide una foto, se saca la gorra y yo digo, oh, qué interesante. Y sentí como que hubo una, mi radar me dijo, acá hay algo, acá hay algo, listo, dale, bueno, mándame la foto, le digo yo. ¿Qué te gustó de esa persona? La forma de su cabeza, sus ojos, su mirada. Su mirada, su rostro entero me pareció agradable, me gustó, me gustó, me gustó. Listo, dije, voy a esperar. Miro los, ella te revisa los mensajes directos, reviso los mensajes directos, y, oh, casualidad, encuentro el mensaje de este sujeto que me había enviado la foto. Entonces dije, ah, qué bueno, comienza la conversación. O sea, la publicó y te etiquetó, digamos. No, 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 me la mandó directo. Ah, ¿te la mandó? Sí, me la mandó, le dije, ah, qué bueno. ¿La foto de él o de su...? Nosotras dos, la que nos sacamos juntos. Quiero que tengas un recuerdo nuestro. La foto de su, ¿qué ibas a decir? No, de su persona. De su ser. No, no, sí, de su persona y la mía juntas. No había entendido, la foto se sacaron juntos. Sí. Como para que le quede tu Instagram. Claro, es muy chiquitito esto, ¿eh? Porque quiero saber si yo estoy loca, desquiciada o seguramente, pero... La respuesta, saber. Se sorprenderá. Empezamos a tener una conversación, ¿no? Y iba todo súper. Y me dice, che, voy a Buenos Aires unos días. Rápidamente me dice, voy a Buenos Aires unos días. Salgamos de joda. Lo cual me pareció rarísimo porque dije, ¿por qué? O sea, si... Te voy a decir algo. Mucha gente seguramente quiere salir de joda con vos, bebé. Pues, bueno. Es una fantasía que generás, me parece a mí, también. Pues, bueno, no sé. Yo puedo decir otra cosa. Quizás salir de joda no es lo que vos te imaginás que es salir de joda. O sea, capaz que salir de joda como vamos a tomar algo, o a recorrer unos bares. También. Y vos te imaginás que salir de joda es como, ah, salimos toda la noche, nos la pegamos fuertísimos. Salir de joda para mí es... Claro, una patada en la encía, boludo, y me despierto al día. Y me voy a dormir a las 12 del mediodía, no. Capaz que para el chabón salir de joda era como, ah, recorrer unos bares, tomar algo. Le digo, bueno, vení, dale, salgamos. Me dice, dale, genial. Te hablo cuando llego, amiga. Y yo le digo, y ahí ya me la bajó. ¿Cómo me la bajó? Y porque yo quería otra cosa, ¿entendés? Y yo, amiga, no quiero ser del mediodía. ¿Pero qué crees que te diga mi amor en el segundo mensaje? No, no quiero que diga nada. No, tiene razón de lo que sintió. ¿Por qué? Porque le puso como un... Bueno, obviamente, ninguna palabra puede definir con certeza algo que va a ocurrir. Pará, a todos estos... Perdón, antes, perdón que te interrumpo, pero... No, que estoy sin dormir, por eso me parece. Todo me mata, pero destruye. ¿Te quieres chocolate? Te gusta muchísimo encarar como una frase, no es por... Y esto de repente te lentifica todo. Exacto, pero es solo eso. Te entiendo perfecto, te pido que hagas el esfuerzo. Yo solo quiero presentarme en esta discusión porque me parece importante. Yo uso mucho amiga. Claro, pero vamos... Random, tipo, a la licenciada de... No, 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 yo también. Yo en el otro día le digo amiga a mi hija, ¿ok? Yo te entiendo. Ahí va. Pero cuando vos estás con alguien que sí, que no, chacaste una foto, no sé qué, para mí, por eso empecé diciendo, no te define una palabra. Claro, pero un poco ya es, tirás a una amiga y decís, raro, salta en el radar, no estoy para perder tiempo, si tengo ganas, si esa se lo quiere comer al pibe y tiene que... No estoy para salir de bares, todo, porque capaz que el pibe es buenísimo, le encanta el programa, la ve a Eva, es genia, y quiere eso y nada más, y ella no tiene ganas, entonces tiene derecho a saber, entonces le puso una amiga. ¿Cómo te tendría que haber dicho? ¿Cuál habría sido una palabra adecuada en vez de amiga? Ninguna, ninguna. Igual esto... No, amiga es amiga en sí mismo, si no pones amiga, listo, pero si pones amiga es como un... Es amiga. A ver, igual acá eso inaugura lo que pasa siempre, que es el malentendido fundamental, o sea, nosotros siempre nos malentendemos por lo general, la comunicación pocas veces es clara, a veces depende de un montón de factores, entonces es lógico que si alguien te tira amiga, que alguien lo puede interpretar como una muletilla, y alguien lo puede interpretar como quizás lo hubiese interpretado yo, decir, me está poniendo un freno, ahí se genera la confusión, pero es casi imposible que no haya confusión. Porque todo depende de cómo lo interprete ella, porque a mí me llega ese mensaje, es como lo mismo que me diga guacho, amigo, capo, rey, no sé, lo que sea, me da lo mismo, son esos genéricos que se usan tipo máquinas, turbina, tigre. ¿Alguien te crees que te dice capo, rey? No, a lo que me refiero es que es uno que se dice tipo, dale guacho, nos vemos. ¿Qué haces tigre? Tigre no dice nada. No, pero si me decís dale guacho, nos vemos, está todo bien. Dale guacho está perfecto. No, no, dale amiga, ella leciéndolo, no sé qué, si vos usas y no sé qué, porque dale amiga y después salimos, no sé qué, pero se te dice, amiga, es raro. A mí me confunde. Lo último que leyó, la confunde, está bien, no quiere decir que no, pero te confunde. Y aparte porque todas las señales son que parece que me atraes, tengo onda, tengo ganas de verte, estoy yendo, te estoy avisando, quiero coordinar con vos, amiga, no sé qué, qué querés. Uno de los lemas del psicoanálisis es una frase de Lacan, un psicoanalista súper conocido, que dice, usted puede saber lo que dijo, nunca lo que el otro escuchó. Entonces, una puede saber con qué intención lo dice, lo que la otra persona interpreta de lo que nosotros decimos, ahí genera la confusión básica. Sí, pero, no, no, pero... Para mí construís un mundo de una palabra que no, que fue dicha como al pasar. No, no, yo no estoy de acuerdo, porque vos le decís, tigre, genia, capa, diosa, vamos, no sé qué, lo que quieras, pero justo... Amigas es un significante. Amigas es un significante. Claro, cual cual. Puede ser que el chabón lo dijo, igual le quiere dar y nada que ver, pero puede ser que ella diga, me salte una alarma y no tengo ganas, en el mundo de Evelyn, yo no entiendo esto, si es amiga está perfecto, pero no tengo ganas de ir de bares, salir un montón, topa, terminar así. Y aparte, nada es dicho al pasar cuando estás empezando a hablar con una persona con la que estás intentando algo. Entiendo, pero amigo te dice el que te va a chorear. Eh, amigo, después te chorea. O sea, no es una palabra tan relevante, me parece. No, Harry, para mí no, para mí justamente... Pero vos decís que el que te chorea es tu amigo. Es como cuando vos estás hablando con alguien, le querés aclarar y decir, che, vamos, no sé qué, vamos a tomar algo, no sé qué. Justo le conté a mi novia que iba a tomar algo con vos y se arrecopó. Por la duda, estás poniendo. Sí. Pero yo no te voy a decir, le dije a mi novia por si vos creés que va a pasar. Vos decís, le diré a mi novia, no sé qué, y vamos, no sé qué. Te haces ese boludo, pero... Y vos decís que él soltó a la amiga porque quiere ser amigo de él. Puede pasar, no, puede pasar. Yo confieso que lo uso para poner un límite. Yo confieso que yo al amigo lo uso para poner un límite. Ah, conmigo no, yo no te lo entendería. Bueno. Yo no te lo usaré, conmigo el límite tiene que ser otro. Yo si te digo amigo es porque no te lo puedo ver. Claro, sí, a mí por la duda sí, sí. No lo voy a entender, con una palabra no lo calma. No lo voy a entender ni pedo. Pero ahí está la libre interpretación y está bueno saber de eso. Y yo como soy muy directa... Perdón, tengo algo para vos. Ok. Había un conductor para proteger porque esto es muy... Cuidado a OneRage. Atención, si sos susceptible a anécdotas de cuando no estaban deconstruidas las personas, no la escuches, no la escuches. ¿Este es el 94? ¿Querés que Roberto Rodríguez enfoque una planta? En el 96. No, no, porque no es mi... En el 96, claro. Y a mí en el 96 me hizo ruido. Pero lo contaba como... No, no, no sabés lo que es. Iban a buscar, ponele a la puerta de una radio, de un programa, de lo que sea. Claro, no importa, terminé de laburar. Y tenía mucho... Tenía levante. El ex, como vos también. Te escucha, te ven vos. Entonces, siempre está el que, justamente, por ejemplo, había... Calculo que había pibas que se copaban y che, porque le gusta... Entonces, él decía, a los dos minutos decía, escúchame, lo único que te digo es, si vamos a tomar un café, siempre le decía, vamos a tomar un café, lo mismo que vos. Y le decía, escúchame, si vamos a borchar, vamos a tomar un café. Si no, avísame que no tengo tiempo. Una cosa, claro, medio horrible. Te acuerdas, yo la había contado. Horrenda. Pero, el chabón aclaraba para que no quede duda de, escúchame, café, todo, tomar algo, todo. Entonces, como que si vos le dijeras, che, después va a pasar algo, porque si va a pasar algo, vamos de barrio, vamos de risa a todos. Siempre amiga, ya tengo un montón de amigos. Listo, chato. Puede ser horrendo, pero al mismo tiempo es... Está mal, pero no está tan mal. Es pragmático. Está mal, pero no está tan mal. Pero le saca toda la magia, chicos. A mí me deserotiza. Le saca toda la gracia. Me deserotiza. O sea, toda la gracia, todo el misterio, que es como, che, vamos a agarchar o no, que esa tensión es divertida, le saca todo. Y Tinder no es eso. No, porque Tinder no sabés si vas a agarchar o no. O sea, no. Ojo, porque... Ya está buscando, no hay nadie buscando a mí. Está bueno lo que traes, porque ahí hablás del consentimiento, que es algo que estuvo dando vueltas con el tema del Gran Hermano y un montón de... En tu próximo libro. Ah, sí, contá eso. Hablo, hablo. ¿Vos sabés que...? Vi el video del Gran Hermano en 2017, que causó el revuelo y por el cual ahora se da consentimiento y no dan alcohol en la fiesta. Ah, es, podés contar todo, que no estoy al tanto, pero sí me contaron el otro día lo del consentimiento, me pareció interesante. Es súper importante, porque lo que vos dijiste de Tinder por ahí, antes de entrar ahí, lo de Tinder es importante. Si vos te juntás con alguien en Tinder porque te conociste en Tinder, no significa que estás habilitado o en la necesidad de tener relaciones sexuales. Eso ni hablar del consentimiento. Yo me refería a si estás ahí un poco buscando eso, lo cual no quiere decir que si se encuentran, pueden no pintar. Exacto. Pero digo, estás ahí buscando eso. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Pero está muy bien la aclaración igual. No te obliga a tenerla, si te encontrás a tomar algo, todo, y no te gustó personalmente, no la sentiste, listo, te vas. Es totalmente irreversible, se retira el consentimiento y se trae el juez, está listo, pero sí. ¿Qué fue lo de Gran Hermano? Lo vi en TikTok, te vas a caer de risa, pero una piba explicaba que en 2017 dos participantes, un chico y una chica, empezaron a tener un vínculo dentro de la casa y en una de esas fiestas tomaron de más y borrachos los dos, él tiene relaciones con ella, que no había dado su consentimiento, y ella... La viola. La viola, en la casa, claro. Aunque ellos estaban teniendo un vínculo y estaban en esa... Pero ella no quería, él sí. Estaban borrachos y tuvieron sexo, él tuvo sexo con ella, digamos. Eso es, perdón, en el Gran Hermano, acá o en el de España, porque en el de España había un caso así. Ah, yo recuerdo ese caso. En España, en España, claro, no fue ese caso. No, parecía que era acá, en el de España. No, pasa que acá pasó algo ahora, con el chico dormido. Pero lo que quiero decir, que en esto, para el que no lo escuchó, en ese momento, cuando le muestran a la piba, al día siguiente, el video de esa, le agarra un brote, le agarra un ataque, se pone muy mal, porque no fue con consentimiento. Porque fue víctima de un abuso y no se acordaba. Fue víctima de un abuso, exacto. Y a partir de ese caso, que fue tremendo, que bueno, lo llevaron también a la justicia. Pero la piba lo denunció o ni se acordaba, porque estaba muy en pedo, o qué. No se acordaba y la piba se pone a llorar, es muy feo el video. Se lo muestran en el de España. Eso tiene gran hermano, eso hay gran hermano y hay video. Pero ¿sabes la cantidad de casos que hay donde no hay video y vos conozco de pibas que ni siquiera, no se acuerdan bien, son como imágenes, pero esto pasó, no pasó. Es horrible eso. A la época están las cámaras y te lo muestran y es horrible verlo. Pero debe ser más horrible no verlo y tener la sensación de que pasó. De Sara, del ex jugador de Independiente, fue así. O sea, que tuvo la acusación de una mujer a la que él había violado dormida, con la custodia de algunos de sus compañeros, digamos. Claro, y que él dijo no. Lo tremendo es que el gran hermano de ahí le dijo, no digas nada. No, no, fue, lo manejó muy mal el gran hermano de allá. Bueno, de hecho fue el primer programa, la producción, terminó con un rating bajísimo también. También lo llevaron a los medios, después la gente, como que ella volvió a entrar a la casa, los hermanos, los que estaban ahí adentro, la sacaron, el público se puso en contra, después todos recapacitaron y la bancaron en redes sociales y hubo como una, bajaron... Recapacitaron. Recapacitaron conciencia. A partir de ese caso allá, acá te piden que si vas a tener relaciones con alguien, levantes el dedo, los dos personas tienen que levantar el dedo. Está bueno eso. Con sentimiento. Está bueno eso. Y hace poco, dos participantes... Y tiene que verse en cámara el pulgar, digamos. Exactamente. Maxi y Juliana, creo, estaban los dos como... Chichoneando ahí con la frazadita arriba. Y frazadita arriba... Yo lo vi. Fue lo único que vi en el hermano. Maxi, Juliana, por favor... Muestren con sentimiento. Y ellos se cagan de risa porque en realidad es incómodo. Sí, bastante incómodo. No, bueno, pero está bien. Está sin gran hermano, o sea... No, y además ahí te la bajas muchísimo porque ahí, yo creo que en un momento te olvidás de las cámaras. Tenemos onda y... Julieta, Maxi, por favor, con sentimiento. Ah, claro, lo están mirando todo y ya no tengo ganas de... Claro. Pero bueno, igual está bien. Sí, 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 está perfecto. Igual... O sea, aparte, sobre todo porque es en el de la tele. Lo hablé también en la generación de Cristal. Pero es un gran, es un gran, una gran muestra de esta generación. Con el mismo programa que hace 20 años, ahora hay que hacer así. Te habla de un montón eso. Y entender qué es el consentimiento, porque a veces te dicen, no, pasa que yo no me negué. Yo tenía una paciente que sufrió un abuso sexual y me decía, yo no me negué. Y le dije, pero vos dijiste que sí. No, listo. O sea, no hubo consentimiento. Eso es lo otro, yo no lo había visto, que, pará, que Sofía iba a hablar. Este es el famoso Tiago, ¿no? Yo no lo conozco. Sí, ¿y qué es lo que hace? Hay uno durmiendo. El de acá, ¿eso es el de acá? Ese es el de acá. Eso fue hace dos días. No, no, ¿cómo va a ser el Españeto? Fue hace muy poco. Este es el de acá. Dos días. Sofía le iba a decir, ¿qué pasó? No, ahí el chico estaba durmiendo y fue el otro, se le acercó y lo toqueteó dormido, básicamente, también sin consentimiento. También forma parte de un abuso sexual. Y el tema es que ahí, no sé, no se habló, quizás porque es un pibe, quizás porque, no sé. Pero de todas maneras, si está durmiendo, nadie puede hacer nada con vos si vos estás durmiendo. Y porque el acto en sí no es tan chocante o tan violento como si hubiera habido acceso carnal, pero de todas formas no deja de eso. Pero de todas maneras es un abuso sexual. Yo tengo una duda. Claro, lo muestra como ejemplo. Está bien, porque yo creo que es importante hablar de esto. Puedo decir, no es nada de ser una joda como cuando, no sé, viste que hay uno medio que se queda dormido, ya llena el bigote, lo disfraza también. Es como, venimos con mucho de eso. Claro, pero acá lo toca y le da un beso encima. O sea, salí, estoy durmiendo. Sí, o sea, la joda del que está durmiendo es raro porque eso existe dentro de un código de amigos donde eso está permitido. Como es entre dos hombres, como parecía, como... Claro, yo no sé qué vínculo tienen. Yo tampoco, pero digo... No, pero está ese límite que es cierto. O sea, en un grupo de amigos donde está más o menos consentida la dinámica, donde al que se queda dormido se le hacen jodas, supongo que, no sé, supongo que es una cosa. Yo no sé qué vínculo tienen ellos, pero ni idea, pero de todas maneras... Pero se conocieron hace una semana, así que... Claro, yo por lo que vi de las noticias, todo el mundo aclara que fue un abuso sexual. O sea, yo realmente no lo conozco, nunca lo vi, pero sé que... Yo tengo una duda con lo que dijiste antes, que es, tu paciente dijo, yo nunca me negué, vos le dijiste, pero tampoco dijiste que sí. Sí. La verdad es que en la mayoría de las relaciones sexuales que tenemos no hay un sí, tipo, ¿querés tener sexo? Sí. Tipo, ese diálogo, así con ese nivel de explícitud, no ocurre. Lo que sucede es que los dos nos damos cuenta que queremos y está todo ok y nadie frena nada porque los dos estamos enganchados en este y sucede. Sí. No, igual... Por eso me interesa saber cómo, dónde se trae esa línea. El caso puntual no lo puedo obviamente contar porque me parece como que... No, 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 algo en genérico. Pero fue una situación donde ella no estaba en una actitud de querer comenzar ni aceptar ningún tipo de relación sexual con la que era su pareja. O sea, el lenguaje corporal tampoco consintió. El lenguaje corporal tampoco consintió. Ok. Ella ya, antes había dicho que no, se fue a bañar, volvió. Y en ese momento la pareja empieza una situación sexual, ella se queda tiesa, no hace nada, no le dice que no, tampoco le dice que sí. Pero no participa, digamos. No participa activamente. Ahí hay... Ahí hay un lenguaje corporal muy claro. Si vos estás registrando a la otra persona, que la tenés cuenta que está raro porque si la otra persona está dura, está quieta... Por eso, eso, lo voy a decir es la mayoría. Hay muchas veces que el consentimiento es más del lenguaje corporal que verbal, digamos. Es mucho del lenguaje corporal cuando hay una pareja. O sea, lo ideal es cuando no es tu pareja que el consentimiento de alguna manera esté fundamental, ya sea de forma directa, che, te pinta tener... Porque tampoco es que siempre hay quien tiene una relación porque estás en pareja. Entonces, tenés ganas de... Te pinta, te busco, me doy cuenta tu reacción, me doy cuenta tu lenguaje corporal. Sí, pero ahí caes en el... ¿Qué pasa si él dice... Yo sentí... No, yo sentí que sí, que estaba, si no me hubiera dicho. Yo sentí que sí, suponete. Claro, el tema es que... Pero eso es más difícil de entender. Es súper difícil, pero hay que entender algo. Frente a una situación traumática, como puede ser una situación de abuso sexual, donde la chica ya venía también con una historia personal sexual con esta persona, también con su pareja. Se quedó paralizada. Nosotros tenemos dos formas de reaccionar. O atacamos y nos defendemos, o quedamos en shock. Entonces, no tenemos reacción. Ella se quedó sin reacción en ese momento. Entonces, no es válido que si yo estoy así, vos creas que porque sos mi novio, o porque hemos tenido ya relaciones sexuales previamente, o porque estoy durmiendo y pensaste que es algo divertido... Eso es importante, que sean parejas que hayan tenido, no quiere decir que si no tiene ganas, no sea algo... La cantidad de abusos sexuales por parte de la pareja hay, cantidad de... Y encima situaciones donde la mujer se siente en responsabilidad de tener que responder a algún tipo de dolor marital. Es decir, como estamos en pareja, como estamos juntos, bueno, ya se supone que tengo que tener relaciones sexuales. Y si pasa un tiempo, te digo, che, hace mucho no te veo en pelotas, ¿qué pasa? ¿Cuándo vamos a coger? Y eso es una presión... Eso es gracioso porque el juez de paz a veces hasta te lo dice cuando te casás, que es un dolor marital. ¡Qué tremendo, por Dios! O sea, eso está en la mismísima ceremonia. La mente dice hasta la muerte lo separe. Sí, sí, por eso. Es obvio que es anacrónico, pero muchas veces se hacen chistes con eso en la propia ceremonia. Trágico, digamos. Igual te juro a mí en parte de la cabeza que si estás con alguien y no te das cuenta que esa persona está dura, que no se está moviendo, no está pasando nada, no se te curra por la cabeza que no quiero, o preguntarle cómo está, algo. Es la escena del lobo de Wall Street que DiCaprio está con la mujer que él siente que es un toro en la cama y que está resacado, enfermo y se da vuelta después de acabar y se da vuelta como soy un crack y vos la ves a la mira durante toda la escena y es tipo, es un alfombro. Lo más triste es eso, que haya mujeres que todavía accedan y tengan que poner excusas para poder decir que no. Ay, me duele la cabeza o estoy cansada. Decirle que no, no tenés por qué querer tener relaciones sexuales, por más de que sea tu pareja, por más de que no hayas tenido relaciones sexuales hace dos meses. La líbido, el deseo es variable y es válido que no tengas ganas de tener relaciones sexuales así sea lo que sea, no importa el contexto, es válido. Vale, gracias licenciada. Amigos y amigas, vamos a escuchar algo. Me gustó que hayamos charlado. Muy bien. Muy bueno. Sí, tenés nuestro consentimiento para escuchar un tema. Liso. About Damn Time It's Bad Bitch